Te abrazo despacito Mejor lo intenso, romántico, atrevido, espero esa sonrisa Y así se derota, te abrían los ojitos, te fuertes la boca Y eso es lo que más me soroca Y entre beso y beso decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Que por el silencio que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso suave y despacito Tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me sirve Por eso me encanta, porque siempre me volvete Por la llave no tardes tanto Porque ya no el que te me dice El color de tus ojos se rompó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos se rompó mi interés Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esta es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo Sin parar Sin parar Es lo que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si me burlas no me toco Yo solo sé Que de ti me enamoré Es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionar un perdón Lo siento me equilacé De rutina en un juego se convirtió Y el orgullo es el valor Te pierdo Hoy otra vez Se terminó De la manera más sencilla se acabó La medida de esto sin caricia surgió No te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes diez Cuando te quise yo que tanto me esforcé Tal vez para que no lo hice en él No lo hice en él Y el grito de las mujeres A ver chicas de un grito Hola Dios Donde ni siquiera un defecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene corporada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives sin ti Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una finca de lluvia Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives sin ti Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una finca de lluvia Gracias 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 Gracias